¡A ver, ¡garramos el mono! La mano mía hace más, en las páginas de mi voz ¡Cóllate los tres! Como que puedes ser abrigo de alguien que Si aún la tengo aquí conmigo, no pudo ver ella, yo lo sé Y no sé lo que le voy a hacer, tan difícil voy a vivir así Que el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí